Hola Deña, estamos con Deña Caballero, campeona del mundo del disco, con su primer lanzamiento en 69 y 28. ¿Cómo te sientes? Contenta, emocionadísima, la verdad. Ganaste las Panamericanos, ¿te ayudó para ganar estos campeonatos? ¿Te dio confianza? Los Panamericanos, para Cuba es la competencia fundamental, pero para mí en lo personal me sirvió como una competencia más en preparación para el mundial. ¿Sabes qué te diga una cosa? Entras en el club de las dos personas que lanzaron de más de 70 metros en 100 años. ¿Cómo te sientes? Ahora con esta noticia más contenta todavía. Y nada más, contra la rival Sandra Perkovich, ¿te ayuda a mejorarte también, tener una rival tan fuerte? Competir con Sandra siempre ayuda, porque al ser ella tan competitiva, te hace que cada vez que te pares en el círculo, des lo mejor de ti. ¿Y orgullo cubano o qué? Yo muy orgullosa de ser cubana. Enhorabuena, enhorabuena y te deseo todo lo mejor. Enhorabuena Deña Caballero. Gracias.